Música Déjame contarte una historia tenebrosa Me persiguen criaturas que son muy horrorosas Se han empezado a rebelar contra su creador Su nombre es Walten y por cierto ese soy yo Música Por causa de un error a Tinky Winky yo infectado Y él se rebeló matando a todos sus hermanos Debo de salir y controlar la situación Aunque eso no parezca una buena opción Armado de valores decidido a confrontarlo Con una linterna y una cámara en la mano Debo colectar toda papilla es mi misión Tal vez así pueda detener yo la infección Al ver la realidad no podía creer lo que ha pasado Lo que un experimento solo ha provocado La maquinaria a dañar, a Dipsy decapitar Luego a Lala a asesinar y al final a Pocolgar Todo lo que sucedió por cometer un error Mis queridas creaciones les pido yo perdón Slendy Tubi, se ellos son Los que se echan por la noche, que terror Me persigue Tinky Winky, lo acompaña en los newborn Junto a otros experimentos que se causan a terror Slendy Tubi, se ellos son Mis peor pesadillas comenzó Experimentos que han fallado me quieren asesinar Pero si me rindo ahora los voy a dejar ganar Han pasado varios años desde la horrible tragedia Tubi Latia se ha convertido en una ciudad desierta Tinky Winky ronda por el bosque hasta el día de hoy Y parece que se ha curado de toda infección Tengo que salir al bosque, debo de encontrarlo Tras varios años una cura y desarrollado Cuando la encontré tuve que aplicar la inyección Pero solamente he vuelto a cometer un grave error Un código genético había evolucionado Pues en un monstruo más grande él se ha transformado No podía creer que lo había vuelto a arruinar Pero no podía pensar pues tenía que escapar De repente unas luces comenzaron a brillar Y me decidí a seguirlas, espero que sea un buen plan Eran las pantallas, tuve que estaban brillando Buscaban a Tinky Winky, lo habían encontrado Vamos Tinky amigo, déjalo por favor Vámonos a casa, a tener más diversión Tinky Winky aceptó, su alma al fin se liberó Y la mía descansó Creo que todo terminó En tu viladía hubo paz Después de tanto una vez más La historia aquí se terminó La pesadilla se acabó Slendy tubis, ellos son los que se echan por la noche Qué terror Me persigue Tinky Winky, lo acompañan los newborns Junto a otros experimentos que se causaran terror Slendy tubis, ellos son mi peor pesadilla Comenzó Experimentos que han fallado, me querían asesinar Pero aún con todo el contra he podido yo ganar ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja!